Colonia de la Santa, ¿dónde vienen estos tipos? La cultura del hip hop rompiendo estereotipos Directo desde la calle, mi escuela desde muy chico Este es otro level, no entiendes si te lo explico La nota Juniors Clan en el sistema Talento mexicano representando la escena El respeto de allá afuera vale más que tus cadenas Distintos estilos, así es como el barrio suena Sé muy bien a dónde voy, no me vas son los cardinales Dando todo de mí, alterando mis signos vitales Me siento bendecido por la esquina, retumbarles Con orgullo de Jalisco, reventando instrumentales Los mismos se juntan, la vida aquí se apuntan Somos la Juniors Clan, es la que pa' que sale nota En el cuello la traigo bien tatuata El sistema está calado por todo Guadalajara Las cosas no son bellas y aquí no te cuesta nada Del barrio aquí salimos, tienes toda mola cara Mi flow como un impala y un shipper pa' la banda Ya que somos los mismos de las letras bien plantada Y yo sigo sonándola, metiéndole diferente al resto Siempre le meto lo que a que me suena Les juego gordos sin tener problemas Somos bien chidos, tratame y verás Que toda la vida no es como pintar Mi música cero, cero para atrás Si no la pegamos aquí me verás Esto de por vida no se va jamás Muchos de ellos salieron de imesia real Puro flow blindado, aquí les traemos la envidia Me pasa, yo le doy sonriendo Muchos hablaron, otros difamaron Pero en donde están que no los he escuchado Aquí todos vamos pa' de la, pa' atrás No vamos ni pa' agarrar vuelo No les quedará la compa, ni una pizca de consuelo No le cale, papi, porque no tienen actitud A lo lejos se nota el miedo Le han prendido la luz Llegó el Keen and the beat Sharon, motherfucker, please La música que no para Solamente fundes list Te comparas, para qué no tienes con qué darme cara Es muy cara la razón Mi rey, las cosas salen caras Quiere barras, pa' que díganme Por qué pide barras Me extraña que sea gimnante Y de las mimas no te agarras Detona a tu envidia Lo que tengas, tú disparas Esas cosas no hacen nada Tengo chualeco antivalas Muchoteado si te digo Que vengo de barrio bajo Pero es mi barrio querido Que a estos les costó trabajo Levantar, sacar del hoyo A puro pulso Haciendo letra Nos apoyo Puro loco Que le late piste Arcagua en la pancilla Soy de trabajar Con quienes compartí mi infancia Y harto de jugar Hoy les clavó Pura rima precisa En cada letra Sudo la camisa Hasta que se te mueva el cuello Ya ni sé yo cuántos raperitos Con mi flow destruyo Voy elevando mi nivel Y siempre ha sido mi sello Y sigo entrenando a diario Como si yo Tuviera el tuyo Huevo Quiero fama También voy sobre es del money Mis hijas no se van a llenar Recomiendo de mi hobby Porque mi familia Tenga lo que de niño No vi Y ustedes que siguen de tercos No más detrás de mí Guía La no está muerta Juniors clan La colonia de las santas Ok Cooper Guzmán MC Broma Gasper Cabrera S.A.S.O.R. El Samano en los controles King Davids Dios nos está pasando Unvej a dos Gracias a Dios Unvej a dos Unvej a dos Unvej a dos Y a dos Alvej a dos Unvej 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 a dos